qué tal amigos les habla su amigo lalo mochilero y en esta ocasión ya vieron andamos aquí en el centro de guadalajara ahí está el teatro de gollado pero les voy a mostrar una exposición que está allá atrás ya saben es el corazón de artesano que con este es el segundo año que venimos a ver la exposición y para todos los expositores todos los artesanos que están aquí atrás así que pues acompáñenme en este pequeño recorrido aquí en corazón de artesano en guadalajara en su edición 20-23 y de esta nuestra catedral a corazón de artesano un horario de 11 a 20 horas miren está del 2 al 16 de abril del 2023 así que pues todavía tienen mucho mucho tiempo vamos a ver cómo nos va porque saben tener mucha música así que volvamos y si hay bastante música ya la escucharon pero no le hagas que ahorita a ver qué hacemos miren empezamos aquí con los productos de alusivos a de tequila miren aquí están las muñequitas de trapo y por ahí atrás está el tejuino ahorita se los voy a mostrar para que también vengan por su tejuino mientras admiran la artesanía en madera barro cristal en plata en palma en todos los productos que hacen artesanías también está presente la artesanía huichón también hay mucha artesanía huichón aquí hay mucho mucha cosa que ver ahí están las mieles las jaleas y estos son los están los licores de almendra está degollado tierra de artesanos capital nacional de la rara de cantera puerta de los grandes altos de discos algunas artesanías de cantera aquí hay unos muy bonitos y su significado vamos a ver que hay más para allá y claro lo que no puede faltar de bueno fresco y de este lado tenemos artesanías en metal hay unas artesanías muy bonitas son las cámaras de cine unos ferrocarriles la máquina y el ferrocarril la guitarra eléctrica y muchas muchas otras más miren un helicóptero allá tenemos un tiburón muchísimas artesanías y aquí de este lado tenemos la ropa de manta las voy a ver así los vestidos bordados de este lado tenemos las figuritas en hoja de tamal miren y otras cosas más de este lado miren las fuentecitas muy bonitas esa fuente del trompo está bonita los cantaritos los collares de cantaritos y el labrado de madera aquí miren miren mucho arte huichol aquí presente ahí están los cantaritos más arte huichol aquí y miren aquí están los cantaritos de barro los platos y de todo un poco más aquí tenemos más pulseritas coliges aretes aretes de cristal aquí tenemos algunos instrumentos rústicos se podría decir les digo miren más artesanía huichol de este lado tenemos la piedra de occidiana también muchas artesanías y de este lado tenemos los bonitas o artesanías en papel miren como los que venden ahí en el parque morelos ahora para noviembre de este lado encontramos los molcajetos vean hay mucha variedad hay mucho que ver aquí en expo corazón de artesano mucha cantera muchos piedra de basaltos que son los molcajetes y de este lado vean más cristales vasos de vidrio soplado luego tenemos las flores y esos personajes que están muy de moda ahorita miren esta bicicleta es de pura madera obviamente la cadena y los pedales si son de de acero están las salsas muy buenas las salsitas más arte huichol miren esta camisa 780 más artesanías dulces típicos y aquí están las monitas muy bonitas las monitas y de todos los estilos miren ya moradas y negras hay de todos tamaños y pulseritas carteras monederos van a encontrar una gran variedad de artesanías ya les dije desde barro piel piedra madera fierro lámina artesanía huichol las cajetas las cajetas lugo de zayula están las cajetas lugo de zayula y los ayos y voy a tomar la prueba de que es a ponche de granada amigo miren y quiero probar el ponche de granada no sabe lo que se pierde cuando sale está bueno 85 y este de acá este 130 amigos ok tienes alguna etiqueta una tarjeta para que nos digan si te quieren algo ah ok aquí está amigos cualquier cosa ahí está miren y ahorita vamos a probar la cajetilla ahí está amigos cualquier cosa y vamos a probar la cajeta muy buena ya la conozco es de zayula gracias pues ya saben amigos aquí van a encontrar todo miren hasta salsas salsas extra picantes y demás gorras bonitas tejidas bolsitas tejidas los cazadores de sueños o atrapasueños no sé cómo les llamen ustedes yo los conozco como atrapasueños pero aquí está en lo que es plaza liberación esta expo corazón de artesano y tienen hasta el 16 de abril para que vengan y chequen toda la mercancía que tienen aquí en lo que es corazón de artesano lo que vas a encontrar aquí también miren son las catrinas también alusivos ahora para el día de muertos apenas estamos en abril pero ya saben que esto es para noviembre así que de todos vamos previniéndonos y miren se fue lo fresco y qué tal amigos qué les pareció este pequeño vídeo de aquí de miren corazón de artesanos aquí en la plaza liberación está instalado y va a estar hasta el 16 de abril y yo mientras me voy a aventar un tejuinito así que pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like comenten y comparten el vídeo y nos vemos en una próxima aventura dónde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós